Hola, hola mis amigos y Mr. A y bienvenidos a Kindermanía Hoy tengo un juego para ti con los 2D Chaves Voy a mostrarles algunas fotos y necesitas encontrar algunas 2D Chaves ¿Ok? Hoy vamos a trabajar con las figuras geométricas planas Te voy a mostrar algunas imágenes y tú tienes que encontrar algunas formas geométricas ¿Estás listo? ¿Ok? ¡Vamos! Find the squares Remember, the square has 4 sides and 4 corners They are all the same Find the squares 1, 2, 3, 4, 5 5 squares Muy bien Find the rectangles The rectangle has 4 sides and 4 corners They are not the same Find the rectangles 1, 2, 3, 4, 5 5 rectangles 5 rectangles Good job, my friends Find the circles The circles The circle is rolls and around and around Find the circles Find the circles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 circles Very good Very good Very good The pentagon The pentagon The pentagon has 5 sides and 5 corners Find the pentagon And the Gabrie 1, 2, 3, 15, 7, 11, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 12, 13, 13,哈哈 5, 6, 7, 8, 8 hexagones. ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Congratulaciones! Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Kinderman Ian.